Nos encontramos visitando la pacificación peatonal del Centro Fundacional de Usaquén. En la actualidad la obra lleva un avance del 5%, programado terminar alrededor de noviembre del 2025. Han hecho excavaciones interesantes que nos muestran lo que pasaba hacia alrededor de unos 200 años. Por otra parte, se logró significativamente un acuerdo con los moradores del barrio, y de los comerciantes acerca de cómo se puede avanzar en la obra sin causar mayores traumatismos. Mantendremos el seguimiento estratégico a esta obra porque somos conscientes de la importancia de esta obra para los habitantes de esta localidad, así como para los comerciantes que de manera permanente tienen aquí sus negocios. Por eso nuestra invitación siempre a que la ciudadanía también nos apoye en esta tarea de seguimiento, porque recuerden que muchos ojos ven más que dos. ¡Gracias! ¡Gracias!